Mi destino es ser viajero, ¿qué le voy a hacer? Por caminos y por mares, voy por tu querer Deslumbrando por las calles mi fraternidad Trajecito azul y blanco, te araña la paz ¡Azul y blanco, señores! ¡Azul y blanco, señores! ¡Gemón, quemón, mi compadre! ¡Bailando y el gran poder por las calles de la paz! Soy viajero, charañal, la paz, la nueva generación Me estremezco si escucho tocar la monelada Soy viajero, charañal, la paz, la nueva generación Me estremezco si escucho tocar la monelada En la fiesta que se hace en honor a Jesús del gran poder La gestión, compromiso de fe, charañal, la paz En la fiesta que se hace en honor a Jesús del gran poder La gestión, compromiso de fe, charañal, la paz Mi destino es ser viajero, ¿qué le voy a hacer? Por caminos y por mares, por caminos y por mares Y por tu querer Estumbrando por las calles mi travedad Trajecito azul y blanco, te araña la paz ¡Azul y blanco, señores! ¡Azul y blanco, señores! ¡Azul y blanco, señores! ¡Azul y blanco, señores! David Luzegales y Silvia Ugarte Santos Fuentes y Silvia Medrano Con Marcelo Madero y Karen Galicera Son los pasantes 2024 Viajeros, ¡charaña la paz! ¡Desde la paz Bolivia, para el mundo, señores! Al Señor Jesús del gran poder Vengo con el corazón Para hacer compromiso de fe Con gran emoción Al Señor Jesús del gran poder Vengo con el corazón Para hacer compromiso de fe Con gran emoción Aunque vaya en carro o en avión Sé que siempre volveré A bailar en mi fraternidad En el gran poder En el gran poder Aunque vaya en carro o en avión Sé que siempre volveré A bailar en mi fraternidad En el gran poder Tiene el gran poder Mi destino es el viaje Lo que le voy a hacer Por caminos y por mares Voy por tu querer Es un gran poder Es un gran poder Por las calles Mitra perdida Trajecito azul y blanco Y araña la paz Sobre el viajero Mucha onda, señores! ¡igan y blanco! ¡Járez! 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 ¡Venca, mambis! Gracias por ver el video.